En el que presento ante ustedes el informe anual detallado del Estado que guarda en el presente año la Administración Pública Municipal. Transformar Nuevo Laredo es una tarea completa, por ello se han creado nuevos esquemas cambiando paradigmas. El desempeño eficaz en la recaudación de impuestos. Hasta el día de hoy han pagado su impuesto predial 79.661 ciudadanos responsables, protección civil y bomberos han brindado 20.531 servicios a la comunidad. El Urbano llevó a cabo el programa En Tu Casa, con un total de 401 viviendas en el fraccionamiento El Progreso. Los convenios de colaboración de impulso a la vivienda. El sector industrial de Nuevo Laredo sigue firme y se sigue fortaleciendo. Como resultado, la empresa Linamar abrió un nuevo ciclo de operación de alta tecnología, que generó 680 nuevos empleos mejor renumerados. Fuimos testigos del primer cruce transfronterizo de un camión mexicano después de 17 años de la firma del Tratado de Libre Comercio. Sabemos que la educación es la mejor inversión, por eso esta administración municipal ha dado apoyo en becas a 12.615 alumnos en los niveles de educación básica, medio superior, superior y posgrado. Pavimentando con calidad calles y avenidas, abrimos vías a la productividad y competitividad de nuestra ciudad. Estamos trabajando en ampliar la red de agua potable y sus beneficios. Un resultado del gran esfuerzo que, como lo afirmé al principio, es el trabajo de todos, unidos para transformar a Nuevo Laredo en una mejor ciudad.